para la Policía de Varadero. El comisario inspector Diego Martínez es el jefe de la Policía Comunal de Varadero y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Cómo le va, comisario? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenos días a usted y a todos sus oyentes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy, pero muy contento. Bueno, feliz día ante todo, ¿eh? Sí, por un lado muy contento porque hoy es otro día. Gracias, gracias por saludarme. Aprovecho de saludar a todo el personal policial que esté escuchando en este momento mi saludo y agradecimiento por la labor cumplida. Y, igual, el otro motivo por el cual me encuentro muy contento es por este procedimiento que se ha llevado a cabo por profesional de narcocriminalidad, acá con la doctora Marca Antonio, que dio sus frutos, digo, dio sus frutos porque nosotros hemos tenido, ahí hemos aportado nuestro ladito de arena para que esto se concreta y se llegue a este punto. Así que, por esos dos motivos estoy muy contento y creo que el vecino de Varadero también lo tiene que sentir así, agradecido de que por fin esos nombres que se conocen, es un secreto a voces. Sí, sí. Todos esos nombres, ahora es que salió a la palestra, pero hay muchos conocidos, Pantera, que está Trófugo, Marola, Cadenita, hace poco aquí en el comercio dedicado a su calle Arau, bueno, todos estos procedimientos que han tenido tanta relevancia, relevancia en el sentido de que el vecino común de calle entiende que si es un rumor, la policía lo tiene que saber. Sí. Y, por supuesto, nosotros, cada vez que tomamos contacto, conocimientos sobre una situación de posible comercialización de estupefacientes, nosotros las judicializamos, le damos intervención al fiscal que corresponde, y a partir de ahí el fiscal es el que ordena las tareas encubiertas o las medidas que considere necesarias. En algunas ocasiones también hacemos una tarea de campo nosotros y otras, obviamente, al haber una delegación de narco y criminalidad aquí en Varadero, es lógico que lo hagan. Comisario, ahora, ¿por qué, digamos, si ustedes hacen todos estos procedimientos, porque después de los laureles se los termina llevando a narco, la Policía Federal, etcétera? ¿Y qué pasa que no se reconoce al trabajo de ustedes? Digo, si ustedes han iniciado las investigaciones, han hecho los aportes y demás, ¿por qué tal vez no se les otorga a ustedes, por ejemplo, la posibilidad de los allanamientos, etcétera? No, miren, más que nada, miren, empezamos por, si se quiere, por la génesis de nuestra jefa comunal. Fernanda, la verdad que se pone la seguridad en el hombro y a partir de ese lugar vive gestionando para mejorar la seguridad pública en un sentido global y también en un sentido puntual. Y esa premisa, o esa forma, mejor dicho, esa forma de trabajo hace que cada jefe policial, entre los que me incluyo, estemos en sintonía. De lo contrario, yo no estaría en este momento hablando con ustedes. A partir de ahí, imagínense que ya en el año 2016, en diciembre de 2016, la doctora Antoni Gevich se reunió con la doctora Marcantonio, con el jefe de narcotráfico de San Nicolás, quienes habla, para expresar la necesidad de que Varadero debería contar, ya para ese entonces, con una delegación de narcotráfico que trabaje y opere en Varadero. Era inconcebible que después de tantos años y hechos relevantes que ha tomado conocimiento, lamentablemente, la ciudad de Varadero, ya en el año 98, que todos recordarán, una derivación fatal que terminó con un procedimiento también de drogas, que terminó con la vida de una joven. Imagínense, desde esa fecha hasta el año 2016, todavía no había una delegación de investigaciones complejas y narcocriminalidad aquí en Varadero. Así que eso fue totalmente importante y positivo para nuestra ciudad. Bueno, en esa oportunidad, como le decía, gestionó Fernanda esa delegación, de nuestra parte aportamos el personal, la municipalidad aportó su espacio físico, que fue la delegación de investigaciones, donde antiguamente funcionaba la delegación de investigaciones. A su vez, la delegación de investigaciones le dio un nuevo espacio físico más alto, debido a que tiene una mayor cantidad de personal y de estructura. Y si seguimos en lo que respecta a la seguridad, bueno, a través de su gestión, renovó la totalidad de la flota automotriz, creó la escuela de policía, que a partir de allí se creó la policía local. Esos efectivos después fueron incorporados a la policía comunal. En mayo del 2017, debido a las gestiones que había hecho Fernanda en 2016, se creó, por fin, la delegación de narcocriminalidad aquí en Varadero. Sacó la casilla de vial que afeaba la entrada a la ciudad y le puso un espacio físico moderno. Entonces, desde nuestra parte, creemos que, en forma constante, la intendenta nos está mejorando, nuestras condiciones de edilicia y de infraestructura, de logística y de personal, y también lograr el apoyo de elementos que estaban, porque la delegación del narcotráfico tiene años de trabajar en el Departamento de Judicial San Nicolás. Sin embargo, ella, en el mes de diciembre del 2016, hizo esta evaluación. Cómo, en 12 o 14 meses de gobierno que ella tenía, cómo los únicos procedimientos que se habían llevado a cabo aquí en Varadero, eran originados y gestados únicamente por la DDI y por la Policía Comunal, ni ninguno por la Policía de Investigaciones Complejas y Narcopimideas. Entonces, con muy buen timo, intercedió con ese fin y logró su cometido. Después, a su vez, en el transcurso de este tiempo, de esta gestión, no nos olvidemos del vivero, que fue encontrado por personal de la Policía Comunal Varadero, en una plantación de marihuana, que obviamente baña a nuestros hijos, y es muy positivo que la policía sea el que encuentre o detecte este tipo de situaciones y que la ponga de posición de la justicia. Así que, le vuelvo a repetir, para nosotros es una felicidad que estamos orgullosos de lo que ha pasado y que, tanto que insistíamos en esta organización, tanto que colaboramos en brindar información y aportar lo que nosotros podíamos, que esto se concrete y que por hoy estén detenidos. Martínez, ¿qué sabe usted de lo que dijo la fiscal Marcantonio relacionada con un efectivo, mencionó ella, vinculado a la policía local, que servía de las veces de chico expiatorio, digamos, o sea, portaba datos y para ella tiene una conexión con la banda? Mire, para aclararlo, porque por ahí me ha preguntado algunas personas en la calle, el policía que fue detenido no pertenece a la Policía Comunal de Varadéz. Sí. Eso es lo que lo quiero reiterar, el policía detenido no pertenece a la Policía Comunal de Varadéz. Respecto del policía que, según dicho de la doctora Marcantonio, tuvo, tiene contactos o contactos telefónicos con una de las detenidas, esa situación a nosotros no nos consta. De lo contrario, ya no hubiéramos informado a la Auditoría de Asuntos Internos por nosotros mismos. Bueno, ella dice que pidió un informe de Asuntos Internos y que incluso había pedido al juez en la detención que el juez se lo denegó. No, pero entiéndase que Asuntos Internos está para controlar a nosotros. Sí, por supuesto. Yo le digo en... A mí lo que me llama poderosamente la atención es que, digamos, si esto llegó a Asuntos Internos, ¿por qué no dispuso, por ejemplo, de inmediato un pase a disponibilidad del efectivo o quien sea hasta tanto se acabara la situación, ¿no? No, no, yo eso no lo puedo saber porque no corresponde a mi área ni en mi ámbito. Lo que sí le puedo decir es que lo que seguro ha dicho la doctora Marcantoni es que el contacto telefónico de lo que ella habla a nosotros jamás llegó a nuestro conocimiento. De lo contrario, nosotros somos nosotros los que informamos a la auditoría de Asuntos Internos. ¿Se entiende? Sí, sí. Si nosotros, si una persona es víctima de una irregularidad por parte de un efectivo policial, se presenta a la fiscalía y denuncia, el fiscal, conforme al protocolo, me informa directamente a la auditoría de Asuntos Internos y el jefe del efectivo ignora esa situación, no está en conocimiento de esa situación, ¿se entiende? Sí, sí. Ahora, si yo como jefe policial tomo contacto o veo una irregularidad de un efectivo mío, automáticamente le estoy informando a la auditoría de Asuntos Internos. ¿Ustedes nunca tuvieron ninguna sospecha dentro de las mismas filas de la policía? No, nosotros cuando hemos tenido alguna situación si se quiere irregular, hemos adoptado las medidas de Asuntos Internos que corresponden. Y si correspondía darle intervención a la fiscalía y a la auditoría de Asuntos Internos, así lo hicimos. Nosotros, si llegamos a detectar que tenemos una manzana podrida, olvídese, Danilo, que nosotros vamos a actuar con toda la firmeza que sea necesaria. Ustedes recordarán otra vez cuando un efectivo policial con un grado de alcoholismo manejando un vehículo colisionó a otro vehículo que no hubo lesionado y ese efectivo fue separado de la fuerza inmediatamente informado por nosotros. No porque vino alguien pidió la auditoría de Asuntos Internos, no, nosotros, al tomar conocimiento nosotros actuamos. Y sobre el caso de Farías, ¿usted también había pedido en su momento el traslado o yo estoy equivocado? Mire, antiguamente este efectivo policial trabajó en la patrulla rural de Varadero. Sí. por una situación que se originó que llevó el comentario a nosotros que también tuvo conocimiento la jefa comunal se le solicitó a su jefe directo una sanción por esa irregularidad o sea que se adopte medidas disciplinarias y que también se lo traslade a otro destino. Es decir, si correspondía a la separación y retiro del efectivo o sea que sea desplazado de la policía de Monerense perfecto. En el caso de que así no sea que sea trasladado. Bueno, ese efectivo a raíz de, tengo entendido que se le aplicó una sanción de suspensión de empleo sin goce de haberes y después fue como se reincorporaba al servicio fue trasladado a una delegación de policía rural de Lima que es hasta donde estaba prestando el servicio hasta este momento. ¿Se entiende? Sí, sí. Así que por eso le digo, nosotros ante cualquier situación irregular de parte de cualquier integrante de la fuerza actuamos en consecuencia. Si llega a nuestro conocimiento le formamos de forma inmediata. Ya le digo, esto sería ajeno a nosotros porque no podemos conocer el resultado de escuchas telefónicas si existieran con respecto a un policía en particular. ¿Se entiende? Pero usted digamos en el caso de comprobarse ¿cómo lo notifican de que ese efectivo queda desafectado o usted ni se entera que queda desafectado? Si es un efectivo que pertenece a la Policía Comunal de Varadero y se ordena la desafectación la Auditoría General de Asuntos Internos me informa inmediatamente a mí de esa situación. o sea mediante oficio de estilo y a partir de ahí corresponde la extracción del arma elementaria o una serie de medidas que se cumplirán para con el efectivo. ¿No es cierto? Así que obviamente me van a me van a informar en primera instancia a mí de una situación de ese calibre. Martínez, le quiero preguntar relacionado con las declaraciones en el día de ayer del concejal Paniagua y el concejal Morales que incluso la versión era que iban a pedir la remoción de la cúpula policial. ¿Usted tuvo oportunidad de escucharlos lo que dijeron? Escuché el comentario que me hizo Mario Méndez escuché un extracto también pero no la verdad ellos están como representantes del pueblo están en su tienen la oportunidad mejor dicho de hacer las expresiones y manifestaciones que creen conveniente. Yo sigo insistiendo que el resultado que hemos tenido en este tiempo de gestión ha sido notable para el vecino Moradero ha sido notable y si uno mira a futuro no es que nosotros nos quedamos con esto y como que ya la satisfacción de la labor cumplida y ya está no, no. Como ustedes recordarán el pasado mes de noviembre se originó a través de la jefa comular una charla sobre seguridad en los municipios que fue dada por el doctor Mario Conorario esto que busca ya me lo ha dicho Fernanda de crear un nuevo plan de seguridad ciudadana para el año 2019 porque tenemos hay dos enfoques y el enfoque que le quiere dar Fernanda es una mirada un poco más evolucionada con lo que respecto a seguridad normalmente toda la seguridad se efectiviza a través de la policía con prevención situacional esto es presencia de móviles policiales efectivos o sea prevención disuasiva mejorar las luminarias mejorar la limpieza mejorar la cantidad o sea aumentar la cantidad de cámaras de monitoreo urbano pero este tipo de prevención no no es no debe quedar ahí debe debe incorporarse otros actores y otras otras acciones para complementarlo le hago un ejemplo para que entienda hacia dónde voy como usted recordará hace unos meses atrás un joven menor de edad juntamente con otros entraron en un lazo de 10 días a 3 comercios si bueno por cuestiones de de que no es punible por su condición de edad lo que sea la cuestión que sea si este joven en particular comete un hecho directivo y por su minoridad no es detenido no sabemos si está escolarizado bueno no sabemos si va a reincidir o no reincidir bueno tenemos que conocer tenemos que conocer su situación su idiosincrasia cómo está constituida su familia cómo podemos ayudarlo si no está escolarizado escolarizarlo si no tiene trabajo o no tiene un oficio prepararlo con un oficio para reinsertarlo en la sociedad porque si no este chico si sean los que sean los que fueran los motivos por el cual este chico cometió el hecho delictivo esas circunstancias dañadas después que fue detenido por la policía sigue estando se entiende si si lo que lo llevó a delinquir y y terminó aprendido por la policía cuando es devuelto a su familia las condiciones que lo llevaron a cometer ese hecho delictivo siguen estando ahora claramente hay una falla del estado que no articula los elementos necesarios para poder darle contención bueno en ese en ese sentido es donde la intendenta municipal está haciendo foco y busca ampliar el campo de acción del plan el director del plan de seguridad para qué para buscar estas alternativas y estas soluciones que tiene que ver con la educación con su condición económica y la aplicación de otros planes que se están proyectando ya les digo en este nuevo plan de seguridad que se está gestando para el año 2019 lo llamó alguien del ministerio de seguridad para requerirle alguna información relacionado con todo esto Martínez no, no, no para nada y Colón yo le decía justo escuché esa parte hacía comentarios de que como únicamente pasaban estas cosas acá y no pasan en otro lado mire yo le siento con esos dichos porque yo lo he hecho de que acá no más a 100 kilómetros hace unos años atrás detuvieron al comisario que estaba en funciones en la comisaría de San Nicolás III y escúcheme Danilo están hablando de un comisario un comisario que fue detenido y que terminó personal de gendarmería pero usted sabe pero usted sabe que en el comentario popular siempre Martínez ha existido él y de la policía se filtran datos y lamentablemente con estas detenciones que existieron que celebramos que hayan existido digo el hecho de haber estado vinculado alguien de la fuerza no ayuda absolutamente nada al contrario desprestigia la imagen por eso reivindico de que nosotros tuvimos participación también en la investigación que no que una cosa no va para que no va para que la otra no no por supuesto pero mire yo le digo algo también y yo creo que que en esto también tiene mucho que ver con la justicia yo se lo decía no sé si ayer o cuando yo hacía un comentario yo digo porque teniendo dos fiscalías en Varadero tiene que venir una fiscal de San Nicolás iniciar un procedimiento de estas características porque eso también va en detrimento del trabajo que ustedes hacen yo se lo comentaba hace un rato porque otro otro se lleva los laureles de un trabajo investigativo que ustedes iniciaron por ejemplo bueno pero la fiscalía tematizada corresponde al Departamento de Judicial San Nicolás no no por supuesto por supuesto pero digo tendría que trabajar la doctora Marcantonio aquí es una pregunta que también se puede hacer el vecino porque en San Nicolás también tiene su fiscalía como nosotros tenemos la nuestra acá y como en Santero tienen también su fiscalía entonces si el fiscal general dispone que haya un fiscal tematizado en determinados hechos delictivos porque tendría que ser ajeno que por cuestiones de distancia nosotros no tendríamos la posibilidad de acceder a que un fiscal tematizado también desempeñe en tareas aquí me parece que no no lo comparto eso yo considero positivo desde todo punto de vista yo también yo lo que digo es que que ahonda un poco más en siempre los fantasmas de la duda viene la fiscal de San Nicolás porque los de Baradero no confían viene la policía federal porque la policía de Baradero no confían mire fantasma puede haber pero yo le diría esto me parece que para el vecino común procedimiento durante nuestra gestión procedimiento de drogas como se han producido en nuestra gestión yo no si busco en internet procedimientos pasados sobre otras gestiones no lo voy a encontrar entonces convengamos que nosotros le ponemos trabajo empeño y le vuelvo a repetir si la implementa se pone la seguridad al hombro y nos marca la cancha nos marca los objetivos nos marca ciertas cuestiones nosotros tenemos que estar a la par de ellas caso contrario obviamente que no estaremos acá entonces y le vuelvo a repetir los resultados que se han dado en estos últimos tiempos para nosotros son altamente positivos y estamos totalmente orgullosos del trabajo que hemos realizado esa es la la síntesis que podemos hacer y que el vecino entienda de que en este tiempo más allá de nuestros aciertos y desaciertos obviamente cuando surge algún problema demitivo nos lleva nos lleva un determinado tiempo buscarle la vuelta o encontrarle la resolución nosotros siempre vamos a estar ahí dispuestos a darle contención al vecino a ayudarlo y a solucionar ese problema porque nosotros tenemos que estar junto a ellos en todo momento tenemos que estar junto a ellos no nos sirve de nada tener un distanciamiento o que se rompa la interacción vecino-policía porque ahí nos termina ganando la delincuencia Comisario ha sido muy gentil por habernos atendido esta mañana meritaba por supuesto escuchar también su palabra digo en virtud de bueno todo esto que se ha dicho en estas últimas horas así que como siempre agradecerle por la gentileza que tiene de atendernos no al contrario gracias a ustedes por el contacto un abrazo grande muchas gracias la palabra del comisario Diego Martínez allí el jefe de la policía comunal de Varadero hablando con nosotros dando él sus declaraciones a través de tu radio en virtud de todo lo que hemos escuchado en estos últimos días haciendo un repaso además de todo lo que se ha dicho y señalando de las investigaciones que había comenzado la policía local con relación a esta banda que fue desbaratada el lunes el martes perdón que ya habían comenzado a investigarse aquí en Varadero según lo propio que ha dicho recién el comisario Martínez muy lejos de polemizar digamos se argumentó sobre el trabajo policial sobre la función misma de la policía pero muy lejos de polemizar con los dichos que tuvieron y eso que fueron muy fuertes tanto los de Morales como de Paniagua Martínez habló más desde el aspecto más ejecutor de la policía reconociendo el trabajo y reconociendo también las falencias muchas de las cosas que señaló fue un balance de lo que ha sido también la gestión dando también y hay algo que también es cierto la cantidad de procedimientos que se hicieron fueron muchísimos en estos últimos años con relación a este tema puntual bueno en base a eso fue que destacó estar contento porque así lo dijo contento y orgulloso por los resultados que arrojó este operativo y por eso también fue que recalcó los operativos que se realizaron durante el año como otros nombres que él también brindó